Oye, mira, con carro, co-op, ganando, mira, dos veces, así mismo, te ponemos a ganar aquí en el programa, o al refinanciar tu préstamo de auto con tu cooperativa, llama ahora y solicita tu préstamo, mira, ¿a quién no le gusta salir premiado? Estamos otorgando, mira, tres grandes premios para nuestros participantes, el primer premio es de $5,000, el segundo de $3,000 y el último es de $1,000 dólares, mira, llama ahora mismo carro, co-op, dímelo, J.D. Eso es así, carro, co-op, con el mejor interés para tu auto, $303,000, $303,000, llama ahora $303,000, carro, co-op, carro, co-op, los mejores intereses, los intereses más bajitos los tienen carro, co-op, llama para más información, para que, mira, tú tienes derecho a tener tu carro para que salgas a trabajar, para que salgas a pasear con tu familia, carro, co-op, carro nuevos o usados, llama $303,000, $108,000, $303,000, y aquí tengo, por aquí tengo, señoras y señores, vamos a comenzar a jugar con el primer participante, Giovanni, Giovanni, buenas noches, de qué pueblo tuve pa', de Barceloneta, Giovanni, mira lo que vas a hacer, usted va a coger este carrito y le va a dar cuerda y va a soltar el carrito y el carrito va a venir, va a venir, va a venir por aquí, va a venir por aquí, si el carrito logra cuando venga, caiga en lo verde, las cuatro ruedas en lo verde, se va a llevar el que lo haga $400 dólares en efectivo. Gracias a carro co-op, $303,000. Giovanni, este es tu carro, ya viste cómo es, están listos, $400 dólares, ¿con quién tú andas? Con los muchachos de Arecibo, y tú estás ahí con qué, con la novia, ¿no tiene novia? hay algo ahí, dudoso, hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí, hay una que se puso colorada ahí, ten cuidado, ok, Giovanni, estamos listos, por $400 dólares, el primer carrito, señores, señores, por el mismo medio, Giovanni, 3, 2, 1, nos fuimos, y, 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 no, próximo, venga para acá, el próximo, Maribel, ¿de qué pueblo, mi amor? Carolina. De Carolina, Maribel, ¿quieres este carrito, quieres otro, cuánto quieres, mi amor? El rojo, ¿dónde está el rojo? Ah, el rojo, mira, yo te lo presto, ah, mira, es que el rojo está bien lindo, ese es tu color, ese es tu color rojo, está bien, mira, Maribel, ya yo te expliqué cómo es, $400 dólares, trato de que el carrito quede en el verde, sube y déjalo que se caiga ahí, para que llegue, por si acaso, está bien, si llega allá, si no llega, si llega a lo verde, se queda ahí mejor, Maribel, lista, $400 dólares en 3, 3, 2, 1, va bien, va bien, va bien, va bien, ay, se quedó sin gasolina, Maribel, gracias, mi amor, Alexis, ¿quieres otro carrito, quieres este rojo? Este mismo, ven acá, Alexis, ¿de qué pueblo tú vienes? Testeciales, yo quiero que se lleven esos $400 dólares, mira, gracias a nuestra buena gente de carro co-op y cooperativas, los intereses más bajos para comprar tu carro, Alexis, suelta el carrito, suelta el carrito, ahora sí, si llega a las cuatro gomas a lo verde, se queda ahí, te llevaste $400 dólares, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, Última participante, María, ¿de qué pueblo? Mira. De Carolina, María, él estuvo casi, casi, voy a ti, mi amor, usa el mismo carro rojo, ahí está, por $400 dólares, gracias a carro co-op, se quedó sin gasolina. Dale, 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 otra vez, María, María, mira, ellos tienen cuerda, ellos tienen cuerda, no es que les empuje, está bien, no es que les empuje, ellos tienen cuerda, dale, dale, María, ahí está, ahí está, ahí está, ¡oh! Gracias a nuestra buena gente de carro co-op, eso significa que el miércoles hay $600 dólares. Ya me salió del público, está el mundo con la mano arriba, está el mundo con la mano arriba, viene. ¡Uepa! ¿Tatín, cómo está mi amigo Tatín? Oye, Tatín, estuvimos en las actividades de Baby Boomers. ¡Wow! Sábado y domingo estuvimos con Telemundo, estuvimos gracias a MMM, también estuvimos con los muchachos de MMM en Tarima. Tatín, y es algo hermoso, algo bien bonito, yo sé y yo estoy claro que Puerto Rico nos quiere mucho, pero al llegar a un lugar que hay tantas, habían 10, 15 mil personas, el cariño de la gente con nosotros es otra cosa. Muchas gracias a Puerto Rico por habernos aceptado y por habernos querido y tenernos todas las noches en su casa. Mira, Tatín, queremos que en su casa jueguen y se ganen más dinero con nosotros. Mira, sigue nuestra cuenta, Puerto Rico gana en Instagram. Añade un comentario a la foto que está Alex y J que dice gana 400 dólares. Y esta foto, mira, dale like y share a la foto, automáticamente haremos un sorteo en vivo el viernes 15 de noviembre y podría ganarte 400 dólares. Entra ahora mismo al Instagram de Puerto Rico gana. Vas a ver ese post, vas a ver ese post que dice gana 400 y la foto mía de ese tipo que está ahí. Ok, usted le va a poner el qué bonito, gracias, lo que usted quiera y va a poder participar por los 400 dólares que tenemos este viernes en el sorteo. Así que entra rapidito al Instagram de Puerto Rico gana y hablando de dinero, hay 500 dólares volando en el Money Machine. Dímelo, Jadín. Gracias a MMM, el plan que te da más ahora en el 2020. Llama y oriéntate libre de cargos 1-833-647-9555. Mira, aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto MMM, te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash. Pase lo que pase, si estás con MMM, ya ganaste. Estás lista, mi amiga. Gracias, mi amor. ¿Su nombre es? Rosa Menéndez. ¿De qué pueblo? De Ciales. De Ciales. ¿Y con quién tú andas por ahí, mi amor? Con aquellos bandidos que están ahí arriba. ¿Aquellos bandidos ahí arriba? Aquí. Mira, Rosa, ven para acá. Yo te voy a dar unos ciertos o falsos. Por cada cierto y falso que tú me contestes correctamente, tienes 10 segundos allá adentro. ¿Estás lista para empezar? Stephanie, vamos arriba. Rosa, escúchame. Primer cierto y falso. Pedro Alviso Campos. Fue una de las figuras más revelantes en la lucha por la independencia de Puerto Rico en el siglo XX. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? 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 Es que no me estaba escuchando bien. Próxima pregunta. Rosa. Mira, el MM te da más para audífono, Rosa. Pero Eso ya mismo lo vamos a resolver Porque David me dijo que ya para Navidad Me va a poner dos monitores mirando para acá Y me voy a escuchar perfecto, quiero mucho a David David un beso mi amor, mi panita Mira Rosa Próximo cierto o falso Que no van a ser conocidos Como la ciudad romántica Porque todo el mundo Todo el que va se enamora y se queda allí Ese es cierto o falso Cierto o falso 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 Tiene 20 Próxima Rosa Rosa No has pegado ni una, dale ahí Dale, vamos allá Rosa Wilfredo Gómez es un exboxeador Puertorriqueño Tres veces campeón mundial Conocido como Bazooka Cierto o falso Cierto Ese es cierto, muy bien Va bien, va bien Próxima Rosa Rosa Escúchame La economía de caguas Se basa En la siembra De frutos menores Y las fábricas Ese es cierto o falso ¿Ese es falso? ¿Ese es falso? ¿Ese es falso, verdad? ¿Ese es falso? Saludo a nuestro alcalde Abuelito Saludo Si me coge el abuelito Me dice Mira, ¿cómo va a ser? Tú sabes toda la patente Que yo cojo allá, muchachos Ok Muy bien ¿Cuánto tiene, productor? 40 Próximo Cierto o falso Rosa Escúchame bien Yabucoa Es conocido Como la ciudad Del gigante dormido Debido A la silueta Que forman las montañas Que la rodean ¿Ese es cierto o falso? Falso Es falso Eso es falso Porque ella junta Muy bien Muy bien 50 segundos tiene Por el minuto Por el minuto Rosa Rosa José Celso Barbosa Estudió medicina En la universidad De Michigan ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto Se llevó el minuto Venga para acá Rosa Rosa, mira En el medio Y para el frente ¿Está bien? Ok, dale Rosa ¿Te quieres ir sola allá adentro? ¿Quieres que yo vaya contigo? ¿Conmigo? No hay ninguna regla Yo no hubiera encontrado Que yo no me podía estar Allá adentro No hay ninguna regla Vámonos Rosa Vámonos Vámonos Rosa Anda Un minuto En la Gana Machine De MMM Caminamos juntos 3, 2, 1 Ahí está Rosa con L.T.J. Dentro del Gana Machine De MMM Anda Ahí está Ahí está Ayuda Ayuda Rosa Ayuda Rosa Ayuda Rosa Viene Son 500 que están volando Aprovecha Rosa Aprovecha Gracias a MMM Caminamos juntos Mira Ahí está Ahí está Ey, ey Sigue Sigue echando Sigue echando Eso 25 segundos Es el Gana Machine Está fajado Vale, está fajado Viene, viene, viene 15 segundos 15 segundos Eje 10 segundos Gane Rosa Alex 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Puerto Rico Hago una pausa Hago una pausa Seguimos con más Hago una pausa 3 6 19 20 29 29 29 28 29 35